¡Sigue nuestras ocurrencias y el mitote en Facebook! ¡Qué buena mañana! ¡Ecuestre de Ezequiel Peña! ¿Sale? Nada más con contestarme correctamente. Si no contestan bien, no puedo hacer nada por ustedes. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Una de azúcar! ¡Dame dos de azúcar! ¡Ya está sonando el número al azar al que marqué! ¡Bueno! ¡Sí! ¡La clona! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Lo siento mucho! ¡No sé quién está marcando! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No hay nadie en esa línea! ¡Bueno! ¡Ni moda! Voy a marcar otro número. ¡Sí! ¡Azucititas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Qué bueno y qué bonito que lo disfrutes mucho! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Aurel, pues vienes por tu boleto aquí a nuestras instalaciones de 9 a 2 o de 4 a 6 con tu identificación, por favor. Está bien. Aurel, pues, Cristiano. ¡Felicidades! Ya está el primer ganador de este boleto para el espectáculo. A ver, ahora, ¿quién me va a reclamar? ¡Bueno! ¡Aquí suena la que buena! ¡Sí, diga! ¡Aquí suena la que buena! ¡Gracias! ¡Ya sigue participando! Oigan, pues, ¿qué creen? Yo ya me voy a despedir. Era como una boda que suena. Bueno, no era el Bibi. Este, gracias, de verdad. Hoy no se pierdan el estreno del recalentado en punto de la una de la tarde con Milton Colmenares. Este, por si se perdieron la mesa, por si quieren volver a escuchar. De verdad, yo creo que les va a gustar mucho. Así que escúchalo en punto de la una de la tarde. Ahorita, por supuesto, ya viene la güera pachanguera. Sí, le toca a la güera. Así que hoy está aquí la güera pachanguera en punto de las once, así que no se lo pierdan. Y yo los espero, ya saben, mañana a las nueve. Gracias por dejarme acompañarles en su mañana. ¡Gusos Caperuzos! Es lunes, el último de febrero. Hay que disfrutarlo, por favor. Recuerden visitar nuestras redes sociales. ¡Qué buena Puerto Vallarta! En Facebook, en Instagram y en Twitter. En Instagram. Instagram y Twitter. Arroba, ¡qué buena P-V! Muchísimas gracias. Tengan un excelente lunes.